Buenas gente, antes de comenzar el video les recomiendo que se suscriban, para que no te pierdas ningún video, ya que la mayoría de gente no está suscrita, también puedes comentar que te pareció el video, y compartir el video si se puede, ya dejándoles pan de lado, vayamos a la intro. Hola, oye amiguito, te quería pedir que si podías comer mi pizza por favor. No gracias rata fea, no me conformo con mi gol en torta. Por favor amiguito, ya nadie quiere comer mi pizza. Ah bueno no me importa. Vamos, por favor wea mi pizzería, está casi en bancarrota. Eso les pasa por reutilizar partes de otras pizzas, rata de mierda. Pero es porque nos estamos quedando sin dinero, y ya no alcanza el dinero para los ingredientes. Eso lo hacían desde hace 5 años, y como llegaste a mi casa. Por favor amiguito, al menos me puedes comprar un pedacito de pizza. No porque eres una rata fea, y mis gol en torta son más deliciosas. Ahora vas a sufrir las consecuencias de tus actos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, y en esta ocasión veremos un fangame reciente. Este juego está basado en el fangame de Chokichis del 2015. Un juego que fue muy criticado por los diseños, las imágenes sacadas de Google, y también porque tenías la posibilidad de morir de manera injusta. Pero bueno en esta nueva versión creada por Radiance, se ve muchísimo mejor que la versión original. Y aparte se agregó más cosas, como los personajes secretos que se desbloquean pasando los retos de la Custom Night. Nuevos personajes, y nuevas mecánicas. Bueno este juego tiene 5 noches y la Custom Night. Así que a continuación les mostraré como evitar a los personajes de las primeras 5 noches. Pero en esta ocasión no estaré solo ya que me acompaña Iceblu 615. Ahora si comencemos mejor de una vez con todas las mecánicas de todos los personajes ya que son en total 10 personajes. Ahora si vayamos a por ello. Comenzaremos con Chokichis, este personaje será el primero en moverse, si escuchas su voz significa que ya está en la puerta, así que cierra la puerta por unos segundos, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Mr. Munch, si escuchas a este personaje, o ves que se fue de su escenario, tendrás que buscarlo por las cámaras rápido, si lo encuentras este personaje volverá a su estado inicial, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Pascuali, este personaje se moverá en las últimas noches. Si ves que este personaje se está moviendo, rápidamente activa el audio para que se calme, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es Moderno Chokichis, este personaje hace lo mismo que su versión antigua, solo que es un poco más difícil escucharlo cuando está en la puerta, si lo ves cierrale la puerta por unos segundos, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es DeBear, este personaje estará en la puerta, si ves que se está moviendo, tendrás que alumbrarlo de vez en cuando, aquí les demuestro como detenerlo. ¡Ale,AL. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.